Hola, ¿qué tal amigos de mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. La red social Reddit ha estado en el ojo del huracán esta semana. Si no te has enterado o no entendiste muy bien a qué venía todo este revuelo de Reddit y la bolsa de valores en los Estados Unidos, aquí te daré un resumen de los puntos claves de este histórico suceso. ¿Qué fue lo que pasó? Como sabemos, Reddit es una red social de contenidos y noticias donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, videos o enlaces. Los usuarios pueden votar a favor o en contra del contenido haciendo que aparezcan publicaciones destacadas. Los temas que se tratan en esta red social de Reddit son de los más variados. Hay gente que está comentando acerca de ovnis, nutrición, videojuegos y noticias de actualidad. Pero también los hay para aquellos que buscan consejos de inversión y justo fue uno de estos canales el causante de una burbuja de inversión que le ha dado serios dolores de cabeza y pérdidas millonarias a un fondo de inversión de Estados Unidos. El canal de Reddit mencionado es Wall Street Bets. Es básicamente un grupo de jóvenes que se coordinaron para hacer aumentar el precio de las acciones de una empresa que atraviesa difíciles momentos. ¿Y qué empresa es esta? Pues la afortunada empresa es GameStop, una cadena de tiendas físicas de videojuegos con presencia internacional. Esta empresa tenía a varios fondos de inversión con posiciones cortas, lo que quiere decir que había gente apostando en contra del crecimiento de la compañía. ¿Y por qué había tanto dinero apostando en contra de GameStop? Pues simplemente porque el crecimiento de las ventas estaba muy lento ya que los jugadores ahora mismo no necesitan ir a una tienda física para comprar videojuegos o consolas. ¿Y entonces por qué subió tanto de valor? Los inversores que seguían al grupo de Reddit compraron un montón de opciones de GameStop y los vendedores en corto, es decir, los que apostaban a que el precio bajara, tuvieron que comprar acciones para cubrir sus ofertas perdedoras. Todo esto hizo que GameStop terminara con un aumento asombroso de 134%. Para tener una perspectiva, hace un año la acción costaba aproximadamente 4 dólares y al momento en que estoy grabando esta cápsula está a más de 600. Y bueno, parece que otras acciones están también en la mira de los jóvenes de esta red social, como lo son American Airlines, BlackBerry, Best Buy, Nokia, Trivago, bueno, compañías que se han visto severamente afectadas por la pandemia. Es sin duda que no nos dejamos de sorprender por el poder de las redes sociales para hacer cambios tan trascendentes en nuestra sociedad actual. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros volvemos ahora a Cabina con Tony Muñiz y más de Mexicanos por España. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!